Para que tengan celda, también me encanta, no sé si ustedes también, pero estoy seguro que sí, porque hay cosas interesantes. Fíjense a lo que se ha llegado. ¿Se acuerdan ustedes de este ya sendrado y además este constante tráfico de huevos de tortuga? Bueno, pues esto se ha convertido en un problema cuyas principales razones están en que con el tráfico de este clandestino, del huevo de tortuga, está la especie en peligro de extinción, algo que se pretende combatir con huevos falsos con GPS. Estos huevos rastrean a los traficantes, es decir, llegan los traficantes, escarban, encuentran huevos de tortuga que han sido previamente puestos, digamos, entre otros que sí son, aleatoriamente hay la posibilidad de que encuentres que estás siendo rastreado o no. Esa posibilidad disminuye la forma que pudieras tú darte cuenta de que realmente estás siendo supervisado. Resulta que dispositivos impresos en 3D, a los que se les ha denominado como investigator, siendo un proyecto realizado por ingenieros de la Universidad de Kent en el Reino Unido, lleva a los autores de esta estrategia a poner a prueba en Costa Rica este procedimiento en donde además de tener resultados positivos, han demostrado que el uso de estos huevos artificiales no afecta a los verdaderos depositados, sí, por las tortugas. Hasta ahora se ha demostrado que es posible efectuar el rastreo desde la playa hasta el consumidor final, cuyo seguimiento más largo ha cubierto 137 kilómetros, según publican en la revista Current Biology. ¿Qué es lo que se está tratando con esto de evitar? Bueno, se está tratando de evitar el que haya este tráfico de huevos. Ahora, fíjense qué maravilla. Yo siempre he pensado que cualquier tipo de sistema encubierto llega a descubrir a aquellos que perpetran un delito. Así como propongo que las policías tengan un cuerpo encubierto, pues los huevos, digamos, encriptados con GPS, pues es una forma encubierta de llegar hasta los verdaderos explotadores de los huevos de tortuga. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que ahí va el huevito. Y cuando llega al lugar, les cae la chota. Y en ese momento, pues los que buscan constantemente esa como una forma de vida, se dan cuenta de que ya no se puede porque los huevos no son huevos, sino que son formas de rastrear a aquellos perpetradores del delito, para que tengas el dato.